Chavales, yo estoy aquí para reconquistar la máximo Eso, la casa va a ser nuestra y que se fastidien los demás Chavales, está pasando algo, está pasando algo Pero oyente, mira, tenemos un grupo que somos yo, Varela, Valeria, Iker y Einoa ¿Qué, qué? O sea, ¿qué has hecho un grupo contra mí? Pero te puedo decir que dejes a Arta que es muy malo ¿Cómo que es muy malo? Arta te ha abandonado en Rusia, ¿eh? ¿Qué dices, anda? ¿Qué dices? Que no sé, que Arta no te quiere ¿Cómo que Arta no te quiere? ¿Con quién más has escandalizado? ¿Con quién? Pues con Arta Yo te lo juro que te voy a enchufar Os pongo rápidamente en contexto Estaba tranquilamente con Iker, Valeria, Sergi, Unai, Abrilia y Einoa en el salón Cuando de repente tocaron el timbre ¿Has sonado el timbre? ¡Mi pedido de Shane! Madre mía con los pedidos del Shane, tío Aquí llegan más pedidos del Shane que madre mía Tampoco le dimos mucha importancia a eso Seguimos cada uno haciendo nuestras cosas Hasta que... Madre mía, han pasado 5 minutos ya ¿Y dónde está esta chica? Que ha ido a coger el paquete de Shane Y no sabe dar la vuelta al mundo Madre mía, yo me voy a buscarla ¿Cuánta ropa pedís al mes, Abril? Mucha, mucha, Arta Es normal además que todos los días Nos hacemos un pedido de más de 200 euros Polina, ¿cómo vivís, no? Los niños de hoy en día Una deuda con la sociedad más tarde Creo que está pasando algo raro Y sí, es verdad que algo raro estaba pasando Porque los hermanos millonarios tampoco volvían Pero que no hay ningún camión de reparto O sea, que Shane y que Shane No hay ningún maldito camión de reparto ¿Qué tal? Chavales, está pasando algo Está pasando algo Rápido, 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 rápido Chicos, no hay ningún camión de Shane No hay ningún camión de reparto ni nada, eh Sí, sí, os lo prometo Meteréis en la habitación Corre, rápido, rápido Habitación, sí, sí, sí Rápido, todo el mundo en la habitación Vamos, vamos, vamos Emergencia, emergencia Corre, corre, emergencia, emergencia Emergencia, emergencia Rápido, chicos, rápido, rápido, rápido Chicos, pasa, pasa, pasa Espérame Tengo miedo, tengo miedo Espérame Me cierro la ventana Eh ¿Qué creéis que está pasando, chicos? Pues no lo sé Pero algo muy raro Porque esto no es normal O sea, es que ¿Qué pedido de Shane? No había nada No había nadie No había ningún camión ninguna cosa Ayuda Sí, que sí, que sí ¿Dónde está maldita sea? ¿Han desaparecido? Por ahí no están Por ahí tampoco ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay alguna idea? Pues no sé Yo quiero pillarles Y reventarles la cabeza Y así ¿Quién nos puede ayudar a encontrar alguna pista? Max Tiene un olfato de superagente ¿Verdad, tío? Es verdad Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos ¿Puede ser algo malo o algo bueno? Yo creo que es algo malo Porque es que no había nadie Un pie cae del timbre Porque sí por la cara A lo mejor ha puesto los abusones A ver, no creo Estar en la cárcel Oye, ¿y si llamamos a Inoa Que es como la más grande del grupo Y la responsable? Sí, es buena idea Vale, vamos a llamarla, vamos a llamarla Llamar a Inoa El teléfono al que llama El teléfono al que llama está apagado ¿Qué dices? Tú, 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 tú ¿Qué peda? No, 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 no ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? El teléfono al que encuentra disponible en este momento En modo silencio Y no, siempre lo coge Ya, ya, encima Siempre lo coge Es como si lo tuviera apagado Es como si no tuviese el móvil directamente Ay, 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 Dios mío Ay, Dios mío, ay, Dios mío ¿Qué me lo hago? Y Max y Mosquad Os voy a presentar ahora a mi super equipo Y empezamos por mi mejor amiga A Inoa ¿Qué pasa, chavales? Bueno, Inoa es mi mejor amiga de toda la vida Y ella nunca falla Yo la apoyo porque soy su mejor amiga Claro Es más que vale Y cuando sacamos a Max El espía encontró esto Vamos, vamos, Max Él sabe que tiene una super para misión Vamos, vamos Vale, Max, vale, Max Analizamos el terreno ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Para allá o para allá? No entiendo tu lenguaje Vale, vale, vale Está siguiendo, eh, Guille Está, está, nos está enseñando Nos está enseñando Corre, 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 corre Corre súper rápido Tío, corre súper rápido Joder, joder Y el siguiente es Y que era el trillonario Madre mía, estoy hasta los De atas Así que voy con vosotras Muy bien Esa Y la siguiente componente Es la más coquete La más rosada La más especial Valeria Oye, que yo no quiero estar en vuestro equipo No voy a hacer daño a Arte Que encima amenazada De verdad que yo No sé qué hago aquí Yo creo que es mejor decirle a Arte Que te has gastado mil euros De su tarjeta en el chain Ah, no, no, Tarly Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Pensaba El mejor equipo sin duda Sí, sí Por ahí, por ahí ¿Qué? ¿Qué? No puede ser que lleve ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Está oliendo Está oliendo No puede ser Si hay algo Chavales Una goma de pelo Buen trabajo, Max Buen trabajo, Max Esta goma de pelo Era la de Natalia Porque es que se la compré yo Y además Huele a Natalia Buen trabajo, Max Buen trabajo, buen trabajo Quiere seguir investigando Pero hemos encontrado Lo que queríamos Y por último Y el más importante De todos Redoble de tambores ¡Parela! ¿Qué pasa, chavales? Yo estoy aquí Para reconquistar la máximo Porque este equipo Sí que realmente la merece No el que tienen ahora Que no valen para nada Y va a ser nuestra En cero coma Ya lo veréis Eso, la casa va a ser nuestra Y que se fastidien los demás Pero tú no eres el propio ¿Tero no los puedes echar? Sí, pero son mayoría Y no los podemos echar Al final las leyes Están hechas para los pringados ¡Madre mía, mi colega! ¿Cómo sabes? Vamos a reconquistarla juntos ¿Vale? Y nosotras detrás Pero todo lo que digamos A misa ¿Vale? Te recuerdo que La casa también es mía Sí, pero estamos en ello Para reconquistarla Vale, ¿y quién ha hecho el grupo? Eh, vale Natalia Pues nada Siempre tienes que tener la razón Y sí Teníamos toda la razón Así que la llamé Voy a llamar a Natalia Y se va a cagar Llamar Natalia la cerda La tengo agregada así Por todo lo que me ha hecho Muy bien Después de dos años Ya lo has entendido Me está llamando harta ¿Sabes qué? Se los voy a coger Le voy a poner los puntos Sobre las y es este ¿Tú quién te crees? Sí, dile de todo ¿Cómo que qué quiero Natalia? Sí, sí ¿Qué te pasa? A ti eres muy pesado Habló ¿Has venido con tu ex? ¿O qué? Yo no estoy por aquí ¿Que no estás por aquí? ¿Otra vez me estás mintiendo? Yo no te estoy mintiendo Yo no estoy por aquí ¿Y por qué el espía Max Ha encontrado una goma de pelo Lo que justamente yo te regalé Hace unos meses? Pues porque se me habrá caído Pero yo no estoy por aquí Se te ha caído al lado De la piedra gigante Que coges para ir a nuestra casa ¿En serio? Bueno harta Que no me cuentes tonterías ¿Qué quieres? ¿Para qué has vuelto Con tu ex novio el Parguela? Cállate Mira tenemos un grupo Que somos yo, Varela, Valeria, Iker y Ainoa Y somos la Real Máximo Squad ¿Vale? Porque vosotros sois unos pringados ¿Qué? ¿O sea que has hecho un grupo Contra mí? ¿Sabes qué pasa harta? Que me he cansado De que te traigas siempre a tu ex Que si las vecinas Que si lo otro Y para una vez Que vienen a verme a mí ¿Me la vas a liar? ¿En serio? Porque yo te he pasado muchas Y te las he perdonado todas Mira Natalia Eso no es justificación Para lo que estás haciendo Así que coge Y púdrete con tu grupo La Real Máximo Gang Es mía Adiós Natalia Adiós Que se ha creado un grupo Ja, ja, ja Esta no sabe con quién Se acaba de meter Que yo tengo que disculparme Perdona pero esto no funciona así Ahora se va a tener que aguantar Porque esto es el karma Solo os voy a pedir 40.000 likes en este vídeo Si vosotros vais Con la Máximo Squad Pero de verdad Ahora nos dividimos En dos equipos El equipo de Varela Contra el equipo de Arta Seguidme equipo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Saltamos la puerta chavales ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Vámonos! Por cierto Máximo Squad De recordar Que mañana viene Valentina Este día De intercambio A venidos de Estados Unidos Directamente Y es que os recuerdo Que el otro día Me envió este audio Así que creo que mañana Se va a liar pardo Ya sabéis que el vídeo Se va a publicar A las 8 y 40 Como siempre Por cierto No olvidéis Del peluche de Mac Que es increíble Es super peluche Súper achichable Además es bastante Peluche bastante grande Viene con esta caja Y de verdad Que es un regalo Fantástico Para estas navidades La entrevista De la primera línea En la descripción En artamoda.com Rápido Que se agotan Vamos, vamos Que anda Tiene cámaras de seguridad No lo pueden ver ¿Cómo está? Si no hace ruido Si no hace ruido Vale Me podías echar una manita Y si no queréis Estar aburridos No se olvides de Arthur El gran libro De la diversión Máxima Que ya sabéis Que tiene un montonazo De cosas Recetas Retos Enigmas Chistes Manualidades Juegos a leer Y libre de absolutamente Todo Vamos Este libro Es una gran locura Nunca mejor dicho Gran locura Lo tenéis en Amazon Que seguimos siendo Top número uno También dos Y también el tres Porque somos Los mejores Hora de poner A todo el mundo En contra de Arta Y el plan perfecto Va a ser el siguiente Yo voy a ir a Porguillebea Iker vas a ir Con Unai Ainhoa vas a ir Con Abril Y Valeria Va a ir con Sergi ¿Y yo? Tú Tú Que te de por aquí Dando vueltas A ver si Viene algún pájaro O algo Sabéis en plan Vale, vale, vale Sí Tenemos que conseguir Que seamos mayoría Para poder echar a Arta Eso Ya le enviaremos Los papeles A nuestros Abogados Manos a la obra Vamos allá Vamos Venga, venga Venga, venga Venga, chavales ¿Y yo qué hago? Voy a buscar mariposas Aquí veréis Quién realmente Es fiel a la máximo Y quién no Abril Tenemos que hablar ¿Ahí no? Ah, porque no O sea, te has ido Y no has vuelto Acabo de volver Mira, estoy aquí Vale, pues explícame ¿Qué ha pasado afuera? Porque aquí se ha montado Una parano Y a todo el mundo De que había alguien De que podía haber vuelto El carro Y muchas cosas Yo no te puedo decir Nada de lo que ha pasado Pero te puedo decir Que dejes a Arta Que es muy malo ¿Cómo que es muy malo? ¿Tú has enterado De lo que hemos querido hacer Arta? No, que no quiero hacer Arta, tío Que no estoy entendiendo nada Unai, unai, unai Eh, eh, eh No te me haces Que sé tú ¿A ti qué te pasa ya? ¿Qué me pasa? Traidor Que eres un traidor Oye, la casa es mía Así que tú Y el Arta O puedes ir de esa casa Bien, ¿de qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, ¿qué haces? ¿Qué haces? Guaya Loco tú, ¿eh? ¿Qué me voy a ir? Vale, chicos Os voy a explicar mi plan Pero primero Voy a poner Esta Americana Que yo creo que así Le da Un poco El toque Y yo soy La abogada Valeria ¡Hola! ¡Hostia! ¿Y qué haces aquí tú? Bueno Pues tengo que hablarte De un tema Que te importa Y mucho A ver, dime ¿Por qué has vuelto? Porque quiero Y quiero hablar contigo Y tú me vas a escuchar ¿Ah, sí? A ver qué tontería más gorda Me vas a tirar ¿Tontería? Sí Cuando te diga esto No va a ser una tontería Sí, cuando te diga esto ¿Qué me ves a hablar? ¿Del tonto? ¿Aba de tu exnovio o qué? Sí Se quiere ir a vivir solo Con el Unai A una casa Y dejaros a vosotros aquí ¿Qué dices? Que sí No, no, no Que te estoy diciendo Abril Que no vayas en su equipo Que no Pero escúchame Que no, que no pueden ser Que de verdad Que no Que está un montón de tiempo con Arda Yo lo conozco perfectamente Y él no haría eso Hazme casa, Abril Y como yo sé Que quiere hacernos de eso Porque yo lo he escuchado ¿No lo vas a escuchar? Que no Que Arda no estás Que sí Que sí Que os quiere dejar aquí Y irse Unai, tú no te das cuenta Pero Arda te ha abandonado en Rusia, ¿eh? ¿Qué dices, anda? ¿Qué dices? Tú 10 años en Rusia Y Arda ha vivido aquí en España Una buena vida Ya, me queman, me da Yo también he estado Una buena vida allí Y es que él no me había traído aquí ¿Por qué se le olvidó? O es que no te quiere ¡Tío! ¿Qué haces? Perdón No, no, perdón, no ¿Qué haces? Nada Te quería solo dar un susto Sí, bueno, me da igual Es que lo que hace no es normal, ¿eh? ¿Por qué? En serio, ¿tú qué haces aquí? ¿Eh? ¿Tú qué haces aquí? Bueno, a ver, Sergi Te venía pues a decir Que no sé, que Arda no te quiere Y él me va a expresar Es como de Arda Es como de Arda Que ven, mentira Mentira ¿Cómo que mentira? Eso es mentira Bueno, lo dirías tú Pero por lo que yo veo desde fuera Pues Arda te trata súper mal Eh, no te da Mira ¡Calla! Oye Es que, en serio Tío, calla Porque no es normal que digas eso de Arda Cuando, eh, literalmente Retires hasta en la cabeza Mírate, pues déjame para ya Paso de tu exnovio Porque está todo el día Tengo grandita Así que coge tus cosas Y vete aquí ahora mismo Sí, ¿sabes con quién más Escambilita ahora? ¿Con quién? Pues con Arda Ya verás ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes tú eso, listilla? Una dama nos revela sus secretos Yo se lo digo Lo que sé A ver, ahí no hay Esto me está volviendo cada vez Peor, o sea Te vas No avisas a Nathie Y ahora vuelves Por la carísima Y me estás diciendo cosas malas De Arda Que tienes que dejar a Arda Tienes que venir conmigo Y con mi hermano Que vamos a comprar una casa Mejor que esta Porque Arda no tiene dinero Para comprarse una casa Feí como la nuestra Y tienes que venir con nosotros Y ya está, Abril Porque si no Te vas a quedar debajo de un puente Porque Arda te va a abandonar ¿Pero qué? No, escúchame Que no Que es Abril Es mi caso Ay, no ¿Sabes qué? Como estás diciendo cosas malas Del dueño de esta casa Te vas a estar yendo por la puerta Ah, o sea Me estás echando Hombre, pues claro Que te estoy echando Y que fuera a ir a la casa Vale, vale Es que estás diciendo tonterías Porque Arda No es así Yo lo puedo hacer Abril Que sí que es así Y que vas ahí Porque no me gusta Que estés diciendo cosas malas De Arda Que no Es que no te puedo hacer Que me hagas caso Abril En serio Que no Es imposible Que Arda me quiera echar a mí Con todo el tiempo Escucha Cuando me ibas debajo de un puente Ahí ya te acordarán de mí Pero, ¿qué dices? Ay, no Mira Vete ya Porque me estás Enfadando mucho ¿Vale? ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Aquí que estoy ya muy calentito! Mira, después tendremos una cita Que me da igual Que no quiero No me voy a separar de Arda Serio sencillo O sea, estás rechazando la cita Por Arda, ¿no? Que tú siempre has querido Una cita que Venga, Valeria Cuando tenemos una cita Venga, Valeria Que no sé qué Y ahora tú me estás diciendo Cuando yo te estoy diciendo De tener una cita Que no, que no, que no sé qué Que me da igual, Valeria Que me da igual Ah, entonces prefieres A Arda en Descamin Sí Y la cita de tanto Me llevas insistiendo Sí ¿En serio, Sergi? Qué fuerte Es que es lo que hay, tío Arda Arda y yo Siempre juntos Venga, Claudia Yo ahora tengo que creerte a ti Cuando después Esa tu exnovio Te das besos con él aquí Le pones los cuernos a Arda ¿Qué? 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 ¿Cuántas veces ha traído Arda a Andrea a casa? ¿Cuántas? Bueno, no sé unas cuantas Pero me da igual Así la veo ¿Qué pasa? ¿La ves? Pero porque la llama Arda Y no viene a por ti Vale, tío Natalia, ¿qué dices, tío? Si has tenido un montón de tiempo Sin verse con la deita De verdad, Máximo Spad Lo único que os voy a pedir Es que no olvides Coger el botón de suscribirse Y ya está Y darle un pedazo de like Es lo único que maldita ¿Qué haces? ¿Qué haces, chaval? ¿Qué me pasa? Yo te estaba buscando yo Que me estaba buscando a mí ¿De qué? ¡Algretina a la piscina! ¿Qué haces aquí otra vez, payaso? ¿Eh? ¿Eh? Payaso, que la otra vez ¿Qué? Te fuiste corriendo, ¿eh? ¿Cuándo me fui corriendo? Te fuiste corriendo, ¿eh? Te fuiste corriendo, ¿eh? ¿Cuándo me fui corriendo? Sí, sí, te fuiste corriendo Y tanto ¿Qué haces tocándome? ¿Seguro? ¿Qué haces en mi casa? ¿Quieres ir a la piscina? ¿Quieres ir a la piscina? Te enchufo, te lo juro Te voy a enchufar Te lo juro que te voy a enchufar Pírate de mi maldita casa Y deja a mi maldita novia ¿Lo entiendes o no? Esta va a ser mi nueva casa No la tuya ¿Qué vas a hacer tú el dueño de esto? Tú como mucho eres el dueño de una basura Esto me lo voy a ganar, vamos Por lo civil o por lo criminal Esto va a ser mío y de nadie más Te puedes poner como te quieras poner Me da igual ¿Qué dices, chaval? Ya has venido aquí a... Tienes los días contados en esta casa ¿Me oyes? ¿Yo tengo los días contados? ¿Los días contados? ¿Yo tengo los días contados? ¿Tú te has visto a ti, eh? Bueno, pues yo creo que no Yo creo que no ¿Qué es eso? ¿Estos ruidos? ¿Quién es? Vale, corre, Natalia, corre, 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 corre Vete, 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 vete Me cago en la leche ¡Hostia! Eres un tiktoker medio de ahí Un tiktoker medio que se va a hacer con esta pedazo de casa en tu cara En tu face Te lo juro que te voy a enchufar ¡Enchufar! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto, chillerío? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! 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 ¿Qué haces? ¡Eh! 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 ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Alta! ¡Para, para! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Ya! ¡Para, para! ¡Para! ¡Natalia! ¡Vale, ya! ¿Qué pasa aquí? ¿Siempre estáis igual? ¿Qué hacéis? ¡Me ha sido él! ¡Has empiezado! ¡Has empiezas a decir cosas de la Natalia! ¡Yo la quiero un montón! ¿Vale? ¿Qué dices pedazo de payaso? ¿De verdad? ¡Ya, ya! Mira, tú conmigo y tú conmigo y tú conmigo. ¿Qué haces aquí? Te quedas ahí, eh, payaso. ¿Te quedas ahí, eh? ¿Lo entiendes? ¡Eh, lo entiendo! ¡Aaaaaaah! ¿La que estás liando, Natalia? ¿La que estás liando, tío? Es que yo, ¿por qué? Te hago la maldita leche. Este tío es un enfermo de la cabeza. ¡No quiero ver a Natalia en mi vida! ¿Qué quieres? ¡Y así tampoco! Nada, ¿eh? ¿Qué pasa? Mira, voy a hacer una cosa. ¿Podéis hablar ya las cosas o qué pasa? No me voy a hablar con esta loca. Yo tampoco voy a hablar con él. ¿Y que vais a ser niños pequeños y vais a estar así todo el día? No, no, pero tienes que entender que si tu ex novio me pone la zancadilla, pues le voy a reventar la cara. Y yo tengo que aguantar que cuando venía Andrea, estuviera todo el rato sobeteándote y yo ser maja con ella. ¿Pero por qué estás siempre diciendo Andrea que estás celosa o qué? Es una celosa. ¿Celosa? Mira, celosa me has traído a las vecinas. ¡Qué besada, tío! Me has traído a Andrea. Y yo, en todas, he tenido que aguantarme y encima me llamabas celosa y te reías de mí. Ahora te va tu cara. Y ahora te hacía aguantarte porque esto se llama carga. Mira, vale, te voy a decir una cosita. Andrea, vino ella sola y las vecinas vivían aquí, por lo cual te callas. Tú eres la que atraigaban con ella. Dejaste que te besaran, dejaste que te menosearan, te metiste en la cama con ellas, hiciste lo que te dio la gana. Y ahora yo me tengo que aguantar. No, perdona, pero no. Y ahora te lo dije, te la voy a devolver, te la voy a devolver. Ahora te fastidias. Mira, Natalia, os siento interrumpirte, pero no tienes nada de razón. Te lo ha dicho antes, ¿no? Claro. Natalia, cállate que estoy hablando yo, ¿vale? Que te gusta mucho interrumpirnos siempre. ¿Las vecinas las traímos nosotras? No. Pero ¿permitíais que se manosearan? ¿Las traímos nosotros o no? No. 1-0 para nosotros. ¿Y Anderita por qué viene? Porque ella quiere. Y porque él la llama, él le comenta a los tiktoks, le da calzoncitos. Bueno, bueno, podéis comprobar simplemente que es totalmente mentira que yo ni comento los tiktoks, ni calzoncitos, ni nada. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reunión, pedazo de payasos. ¡Reunión! Así que decidimos hacer una reunión. Hemos hecho esta reunión para poner puntos sobre la siesta. ¡Que no queremos ninguna reunión! ¡Que no queremos ninguna reunión! Sí, tío. Bueno, me dejáis hablar. Esto es fácil, Natalia. La máxima es nuestra y punto pelota. Y como yo vea que vosotros le coméis la maldita cabeza a los reales de la máxima, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Lo entendéis absolutamente todo el mundo? ¿Me entiendes? Ya me estoy calentando, está muy chulo. He venido a una reunión a hablar y mira cómo ya se está poniendo. ¿Cómo es muy chulo? Vamos a calmarnos. Muy chulo estás tú, que vienes a mi casa sin permiso y sin hacer nada, ¿eh, payaso? Ven, ven, acércate que te voy a decir una cosita al oído. Ven, ven, ven. ¿De qué? Ven, ven, ven. Chicos, por favor, no podéis hablar las cosas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Oye, oye, no te vayas! ¡Arta! 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 Natalia, dile algo. Sí, ahora te preocupas por él, ¿no? Pues ves con tu otro novio, ¿no? Vete con el otro. Mira, mira, lo que ha hecho no está bien, ¿vale? ¡Ah, pues pídate y dices lo que ha hecho! ¡Vale, ahora sí que lo entiendes! ¡No, Natalia, ahora sí! ¡No, no queda que ha hecho claro ahora, ahora, ¿no? Perseguirlo, chavales, perseguirlo. ¡Ira por él, por favor! ¡Ira por él, ir a por él, ir a por él, ir a por él! ¡Madre mía, es que lo tenemos que reventar! ¡Cómo lo puede hacer eso! ¡Hasta divertido! Lo más importante, chicos, es que estamos todos juntos, somos una gran familia. Y eso es lo que realmente cuenta. ¡Familia unida jamás será venida!